R-Prize. ¿Qué es R-Prize? R-Prize es una competencia de arte internacional, un festival abierto a todos, determinado por votación pública y por un jurado de expertos. R-Prize fomenta el discurso crítico, celebra artistas, transforma espacios urbanos y promueve la comprensión cultural. R-Prize es un evento que ocurre cada dos años y tiene lugar durante 19 días en Grand Rapids, Michigan. Más de $500,000 en premios, incluyendo dos grandes premios de $200,000. La mitad de los ganadores se deciden por votación pública y la otra mitad por un jurado de expertos en arte. Cualquier artista que trabaje en cualquier medio, desde cualquier lugar del mundo, puede participar. El arte se exhibe en toda la ciudad, en museos, bares, parques públicos, restaurantes, teatros, hoteles, puentes, lavanderías, talleres de carrocería, escaparates vacíos y espacios de oficinas. R-Prize es gratuito y abierto al público. Atrae a más de 500,000 visitantes, lo que lo ha convertido en el evento más visitado de arte pública en todo el mundo en el 2014 y 2015, según la publicación anual Big Ticket List de R-Newspaper. ¿Cómo funciona R-Prize? Entonces, ¿cómo sucede todo esto? ¿Quién elige el trabajo que se muestra en R-Prize? Usted se sorprendería de escuchar que no es el personal de R-Prize. R-Prize se organiza de forma independiente, lo que significa que todas las exposiciones y espectáculos en el evento son organizados directamente por artistas y por sedes participantes que no pertenecen a R-Prize. Así es como funciona. Primero, las sedes se registran. A partir de marzo, las sedes se registran, sean grandes o pequeñas, sean en el interior o al aire libre, y crean un perfil en R-Prize.org. Cualquier espacio dentro del distrito R-Prize en el centro de Grand Rapids, Michigan puede inscribirse como un lugar de exposición. A continuación, los artistas se registran en R-Prize.org y crean un perfil en línea con detalles sobre su trabajo. Cualquier artista que trabaje en cualquier medio, desde cualquier lugar del mundo, puede participar e inscribirse como artista. Luego, las sedes y artistas se conectan. Al igual que en el sitio web de redes sociales, los artistas y las sedes coinciden. Aprenden unos de otros en nuestro sitio web. Sin embargo, los términos de las relaciones se acuerdan por teléfono o correo electrónico y culminan con la firma de un contrato. Estructura de premios Cada año, R-Prize distribuye medio millón de dólares en premios en efectivo, lo que hace de este evento la competencia de arte más grande del mundo. Estos premios se deciden por igual mediante votación pública y un jurado de experto. Al registrarse, cada artista ingresa a su obra de arte en una de cuatro categorías. 2D, 3D, instalación y basado en tiempo Las obras en 2D incluyen trabajos que existen principalmente en una superficie plana, incluyendo pintura, dibujo, fotografía, grabado y la mayoría de los textiles. Las obras en 3D, estas ocupan espacio y están destinadas a ser vista desde múltiples ángulos, incluyendo esculturas que no son específicas de la sede. Las obras de instalación Las obras de instalación son similares a las obras en 3D, pero dependen del sitio en que están instaladas. La ubicación es una parte esencial del trabajo y si se mueve la pieza a otra configuración, la cambiaría drásticamente. Las obras basadas en el tiempo Estas se van desarrollando y cambian con el tiempo. Estas incluyen actuaciones en vivo, video, cine, danza, música y trabajo interactivo. El espectador pasa un tiempo con el trabajo para verlo completamente. En ArtPrize no hay espectadores. Los visitantes como usted toman un papel activo como juez y crítico. Usando su dispositivo móvil e internet, el público en general elige 5 ganadores del voto público, 4 categorías con premios de $12,500 dólares y un gran premio por voto público de $200,000 dólares. En dos rondas de votación. Además de la votación pública, ArtPrize presenta premios en paralelo por jurados. Cuatro premios de categorías de $12,500 dólares y un gran premio del jurado de $200,000 dólares. El jurado también presenta un premio por sede destacado, otorgado al jurador de la sede, no al artista participante. Los premios se otorgan a través de dos rondas. En la primera ronda se reducen las obras de los participantes a un grupo de hasta 40 finalistas. 20 decididos por el voto público y 20 por un jurado experto. Cubriremos más información sobre cómo votar en el siguiente video.